que no fue lo más conveniente, entonces hubo así unas pequeñas grandes cosas que se hicieron mal entonces bueno, ahora estamos en manos a la obra en eso y ya llevamos techistas para que revisen bien porque el techo del teatro tiene varias bajadas y varias aguas es medio complicado, pero bueno, teníamos unas filtraciones que nos estaban estropeando algunos sectores del teatro, entonces bueno, eso es lo que estamos en esta primera etapa de restauración si bien no es la parte digamos de arquitectura, digamos así, es muy importante para nosotros porque de esa manera vamos a solucionar los problemas de filtración que teníamos que nos está estropeando los techos y demás, los techos internos digamos, los cielos rasgos y también tenemos una realización integral de toda la cañería del teatro porque hay muchísima parte del teatro que no tenemos agua a pesar, aparte del problema de esto que tenemos en Pehuajó no tenemos agua que llegue a los baños internos entonces también una persona especializada entra ahora en la próxima semana a hacer una revisación integral de todas las cañerías por supuesto que hay cañerías del 1910 entonces sabemos que es un poco un desafío muy grande porque todo nos va a llevar mucho dinero pero bueno, nosotros tenemos el lema ese que nosotros tenemos manos para trabajar y la verdad nos largamos a hacer la primera etapa de la restauración del teatro soy una media fuerte, pero es así Yo si tengo en cuenta al grupo, conozco a varias de las integrantes de la comisión te puedo asegurar que van a ser la primera, la segunda, terminan inaugurando el teatro entre ellas vos, Claudia, conozco a alguien un par que seguramente lo van a lograr porque tienen ganas, esa es la realidad Sí, la verdad, y sabés qué pasa Andrea, estamos todas en la misma sintonía tenemos un solo objetivo, que es volver a tener el teatro vivo, como decimos nosotros el teatro abierto, mira, recién ahora me estaba comunicando con el presidente de las federaciones españolas, de las asociaciones españolas y nos están dando una mano también porque si bien es cierto que nosotros tomamos hace bastante el teatro hubo muchas situaciones internas que había que solucionar y una de ellas era que el teatro estaba sin personería jurídica bueno, eso lo hicimos, también nos costó dinero lo hicimos, ahora estamos levantando unos sumarios que había por parte del INAE o sea, son todas cosas internas que también hacen a la economía de nuestra porque no es gratis nada de todas esas cosas por más que tenemos a veces profesionales que nos dan una mano grande pero bueno, todas esas cosas insumen tiempo, pero sobre todo dinero pero cuando decimos tiempo, yo tengo que agradecerle siempre le voy a agradecer a la gente que nos acompañamos porque no es que me acompañen a mí, nos acompañamos que tiramos ideas, que vamos a la fuente por ahí, viste, vamos, rechazan muchas veces pero bueno, no todo el mundo tiene la prioridad que tenemos nosotros con el teatro pero nosotros, como vuelvo a decir, el objetivo nuestro es levantar el teatro abrirlo, abrirlo, que esté para la comunidad y si bien es cierto que Pehuajó tiene otras necesidades más básicas pero consideramos que tener semejante teatro y tenerlo cerrado es, no sé además, el pueblo de Pehuajó tiene que recordar que es un patrimonio histórico declarado patrimonio histórico por lo tanto, tenemos que hacernos carne todo de ese teatro no puede ser que siga cerrado, no puede ser entonces, bueno, empezamos por el techo porque realmente es lo que necesitamos que no se nos llueva o que no se nos filtre el agua no es que no llueva así que en este primer desafío es así cañerías y techo de desagües bien Patricia, lo habíamos hablado en otra oportunidad hubo una presentación de un proyecto oficialmente para solicitar la ayuda a través del municipio de provincia, de nación y demás eso, bueno, por distintas cuestiones que ya hablamos quedó suspendido ¿no hay manera de volver a intentarlo? ¿de buscar un apoyo oficial? Bueno, ese convenio, nosotros para recordar la audiencia nosotros ese convenio lo habíamos firmado con la municipalidad sobre la restauración total del teatro y como contrapartida iba a ser el uso compartido con el municipio luego pasó el tiempo se presentó un proyecto lo que se tenía que restaurar todo que era muy ambicioso, muy lindo era el proyecto, muy bien y fue parte de la municipalidad que el envío de nación eran de 2.800.000 te podés imaginar si bien es cierto que nos damos cuenta que no alcanzaba pero bueno, posiblemente podía ser una etapa pero bueno, se llamó licitación por ese costo, por ese valor y no se presentó a nadie solamente en una oportunidad y a verlo la empresa que está haciendo el Cinesurro que estuvimos revisando con esos señores pero tampoco se llegó no presentaron ellos para hacer la obra por lo tanto eso quedó sin efecto y bueno nosotros por eso te digo que nosotros seguimos por otro camino bienvenido sea que se haya presentado a nivel municipal no lo sabemos o proyecto para restaurarlo no estamos en contacto con eso no nos han llamado por eso pero por eso te digo que nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados hay empresas de Pehuajó y hay personas individuales que una manito por ahí nos están dando así que todo suma desde los socios que pagan 15 pesos por mes que siempre vuelvo a decir que son socios de buena voluntad porque el teatro está cerrado pero siempre tenemos hasta cartas de aliento mensajes hasta gente de afuera que se solidariza en fin nosotros seguimos nuestro caminito Patricia y es excelente lo que están haciendo y insisto mucho en esto le ponen toda la garra todas las ganas y trabajan muchísimo y ojalá cada una de estas notas sirvan para que más gente se sume a ustedes y que con poco y entre todos vamos a lograr tener nuevamente el teatro de pie y a cargo de la sociedad española que es lo que corresponde sí, sí, es así o sea nosotros siempre pensando un grupo de españoles o descendientes españoles pensaron en tener un club cultural para conservar sus tradiciones y a su vez para tenerlo abierto a la comunidad y que nosotros no lo podamos reabrir es, no sé es un dolor en el alma ¿no? es un dolor en el alma el otro día mira, algo algo personal yo he hecho muchos festivales por mi escuela de danzas y yo bailo desde los tres años en el teatro español y veo nos reunimos con nuestras alumnas que siempre nos reunimos en casas particulares y una de ellas me da la satisfacción de poner un video de un festival donde bailamos en el teatro y no te puedo decir si bien es cierto que yo tengo vivo eso en mi memoria lo que fue para mí ver el teatro en imágenes el teatro con el mundo abierto iluminado disfrutando la gente ese festival ¿no? hay tantas otras cosas que he disfrutado y hemos disfrutado a nivel pueblo y digo ¿por qué no? vamos a alargarnos con la primera etapa nos va a costar todo nos cuesta y como te digo muchas puertas se cierran pero muchas otras se abren muchas otras se abren como nosotros somos positivos vamos con las puertas abiertas Patricia muchísimas gracias por estos minutos una vez más felicitaciones bueno y próximamente haremos alguna feria alguna cosita así que la estamos preparando así que ya ya te voy después a mandar la invitación para que este puedan colaborar y puedan sentarse un rato en el hall o a ver ya sobre tomar algo bien bueno las puertas de la radio saben también están abiertas siempre agradecido sobre todo para difundir todo este tipo de actividades muchas gracias Andrea un beso enorme muchas gracias a Tito también un beso grande muchísimas gracias hasta luego chao chao